¡Dentro! ¡Dentro! ¡Cuírala, cuírala! ¡Vamos! 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 Voy a jugar. Paul. Paul. Aquí. José Ángel. Aquí con el corte. ¿Vale? Cabello. Aquí. Espi. Mantienes ahí la línea. Miguel. Pase a Cabello. Cabello. Conduzco. Esta es la que creo que hagamos ahora. Cambio de poste. Voy por fuera a la pisada. Y ahí tiro la diagonal sin balón. Y tengo... Cabello. Tengo la diagonal sin balón. Si me están cerrando, tengo el pase a Espi o la pisada con José Cahuento. Mat, tu보. Se genera corpuede una copa de Eribe a hacer olla your santa being so good. Y aquí has time to play. Espíritu. Tenemos que estar en la finalidad de juego para darme la entre-linja sobre el stato. Toe Pase al valor del campo. ¡Párate, Hugo! ¡Párate! ¡Párate! Como pensábamos, han habido momentos para los dos equipos. Pienso que hoy ellos han sabido en sus momentos. A lo mejor han estado más aceptados de cara a portería. Nos ha costado entrar en partido. Después de la segunda parte creo que el equipo cambia la cara. Cree en el trabajo. Volvemos a recuperar un poco nuestra identidad. La presión alta más agresiva. Las alturas de los jugadores de fuera. Volvemos a tener muchas ocasiones. Viendo que hemos tenido ocasiones en el 4-3 para ponernos por delante. Y luego hay una jugada para mí que es decisiva, que es el penalti que nos pitan. Para mí, pues es un penalti que seguramente si hubiera sido en el otro lado, conforme he visto que estaba pitando ahí, pienso que no lo hubiera pitado. Pero bueno, esto es un campeonato de España. Es futbol sala, es deporte. Y al final, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. A los jugadores, pues decirles que el trabajo ha sido fabuloso, el comportamiento ha sido fabuloso. De todos los que han formado parte de la selección, desde los que han venido a entrenar, los clubes. Dar las gracias a las familias también por el apoyo, a la federación. Y que disfruten de este deporte que nos despierta tanta pasión. Y a la próxima a ver si podemos conseguir traer el campeonato de España.